¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Loniton, su mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. No olviden suscribirse y darle me gusta. Llegó el día de las ruletas y también de terminar esa campaña. Ok, veamos qué tal está esta. Recompensas posibles. De 100 a 200 de Porky, Silvestre Slaslo, El Impulsivo, Prissy Bailaora, Coyote Patinador, Cosamer Defensa, Pox Blaine, Quique Receptor y bueno, los premios del bote de 400 a 1000, de Silvestre Slaslo o de Silvestre El Impulsivo y también este Cosamer Defensa. Ahí están los tres posibles botes. 0.63 para Slaslo, El Impulsivo tiene igual 0.63 y Cosamer Defensa siendo el más alto 1.25, Quique Receptor 7.5, El Sr. Vox 18.5, Cosamer Defensa 15, Coyote Patinador 6.5, Bajo, Prissy Bailaora 6.5, El Silvestre Impulsivo 18.5, igual que el Sr. Vox, sí, Porky 6.5 y Slaslo 18.5. A ver si tenemos un poco de suerte para esto. Por favor, un poquito más del mínimo y estaría contento. Ok, 100. Ah, no, nos tocó, nos tocó. Literal, así solito. Puro mínimo. Rayos. Bueno, nada increíble acá, bros. Ahora vamos a la ruleta Mazos. En esta vamos a poder ganar de 7 a 20 de Porky, Silvestre Slaslo, 25 a 50, ya sabemos los excepcionales, de 25 a 50. Épicos de 7 a 20. Prissy Bailaora, Coyote Patinador, Cosamer Defensa, Vox Blaine, Quique Receptor acá. Los premios del bote, Silvestre Slaslo, 100 a 200, también el Impulsivo y Cosamer Defensa. En esta, para Slaslo, 0.75, el Impulsivo igualito y Cosamer Defensa 1.5. Porky tiene 10, Silvestre Slaslo tiene 15, Silvestre el Impulsivo 15, Bailaora 6, Patinador 6, Cosamer Defensa 20 y este Sr. Vox 15. Ah, también Quique Receptor, 10. Bueno, tenemos 3 de 11, bros, 33 ruletas de estas. A ver qué tal nos va, por favor. Ok, 135 piezas, bueno, a ver. Aquí nos tocaron bastantitas. Uf, 25, buenísimo. Ajá, Quique Receptor. 7, 10 de Cosamer Defensa. 25, bueno, es que nos tocaron de 25 varias. Cool. Nada mal, pero aún así, por los mínimos casi. Vamos, un poquito más de suerte. Por favor. 187 piezas ahora, ok. 25 de él. 20 de Bailaora. 25, puras 25 nos van a tocar. Pero muchas de esas, al parecer. 7 de Porky, ok. Ya tenemos un subrango más para él. Otras 25, ya llegamos a otro subrango de él. Nos acercamos también de ese Box Blaine. Ok, más de Cosamer Defensa ahí. 30, what? Estuvo bueno. Cool. Y bueno, vamos por una más. Están listos. Charron, cha-chan, cha-chan. ¿Qué demonios se trabó esto? Oh, rayos. Ok, 30. 162, no tantas. 8, 7. No tuvimos botes esta vez, pero... La verdad... Me da igual, porque están regalando muchas piezas. Bueno, no regalando, pero... Ustedes me entienden. Listo. 8. De qué receptor nos quedamos cortos. También de... Ok. Bueno, no llegamos... A ningún otro. Voy a ahorrar para los siguientes. ¡Sí! Vean cuántas piezas. Materiales. Súper. ¡Uf! ¡Hulús! Un valecito más. ¿Qué demonios? ¿Qué otra cosa completamos? Ah, ok. De los materiales. Va, que va. Llegó el momento, bros. Acto 3. Pero hay que subirlos un poquito más. Uf, este no era. Era el... Impulsivo. También gosame la defensa. ¡Sí! ¡Ah, qué bello! ¡Vamos! Ah, yo digo que por... Estos ambigotes. Ah, podríamos haber usado el básico. Ahí lo arruiné un poco. Igual nos convendría estar aturdiendo. Así, George. Podríamos haber empezado por eso. Toma un regalito. Ok, no. Si lo aturdimos es para ir... Por los demás. Uf. Sigue debilucho en esos ataques. Los ama de defensa. Pero bueno. Ya un poquito mejor. ¡Sí! ¡Sí! Al 2. Mmm... Yo digo que por el coyote murciélago. Básico. Luego roba queso. ¡Ew! ¡Uh! ¡No! Ese aturdir era para el defensa. Pero bueno. No tuvimos problemas ahorita. Así que... Básico. Básico. Y... Básico. Listo. De nuevo nos vamos a enfrentar contra el nuevo canasta. Combate 3. No tengo a ninguno de estos personajes bien tuneados. Súper sad. Mmm... Sí. San Marzalada creo que aguanta menos que todos. Nos hubiéramos esperado. Pero bueno. Igual. No está mal. Uf. Sabía que debíamos ir por el robaqueso. O burrobaqueso. Babay a los dos. Oh, sí. Vamos rápido en esto. Ajá. Ajá. Defensa. Sí. O Sam. Otra vez. Luego. Tómenla. Hay que aturdir a ese George forajido. Recuerden. Súper importante. Por favor, no los cures, cantinero. Ok. Ah, fuera. Te quedaste solito. Lo siento. Eso. Bastante bien. Acto 3. Combate 5. Terminemos con este acto. Equipo de sana blanca. Hay que eliminar primero a Slaslo. Antes de que nos hagan burla. Por favor, que no lo hagan. Eso es. Ya vamos eliminando su combo desde ahora. Y también vamos por... Esa penelopequete. Ok. Nos hubiera convenido más, tal vez, eliminar a ese box. Exacto. Alguno. Aturdir a alguno de esos... Rayos. Rayos. Ay. ¿Por qué no le tocó? Este. Todavía con... Listo. Tres estrellas. Estamos en la recta final, bros. Combate 1 del acto 4. Ah. Rayos. Sí. Slaslo. Eso. Sin problemas. Nos va a estar mandando atacar. Hay que eliminar a esa. Tómala. Vamos. Listo. Lo siento, Cosamber. No tienes probabilidades de ganarnos. Listo. Sí. Qué bien. Vamos al 2. Pero antes podríamos estar subiendo un poco más. A él. 7.1. Ya bien fuertes. Estamos preparándonos para ese box, el bravo. Rayos. No. Acá no sé, bros. Pero... Bueno. Elefantón. Ajá. Eso. Después podríamos aturdir a Penélope Modelo para evitar esa burla. E ir. Por la abuelita. Tómenla. Prá. Eso. Lo siento, Pielin. Ah. Rayos. Estoy hablando antes de tiempo. Como siempre, bros. Está bien, está bien. Estamos seguros. Vamos, Silvestre. El impulsivo ataca. Bye, bye, Leal. Estamos bastante cerca. Pero vean qué equipos nos ponen ya. Si podemos, hay que eliminar al cazador. Digo, al cazatesoros. Pielin cazatesoros afuera, tal vez. Sí. Yuf. Nos quitamos de un problema. De un súper, súper problema. No era turbira. Pielin monstruoso. ¿Qué hice? Ok. Está bien. No estuvo tan mal. Tomen una pequeña explosión. Unas cuantas reducciones. Ahí está. No estamos nada mal. Nada, nada mal. Vamos a estar esquivando todo. Ok. Estamos con suerte hasta ahorita. Tómela. Yeah. Equipo de puros pielines ahí. Sigamos con esto. El combate 4. ¿Están listos? Ok. Empezamos con estos aumentos. Hay que eliminar a Valkyria. Creo que así vamos bien. Así podemos aturdir a ese archiduque. Mucho mejor. Tratemos de eliminarlo. Que no nos haga burla y todo bien. Es que no quería eso. Listo. Ok. Les ponemos esto. Vamos por ese piolín. Y daños continuados. Ya tenía tiempo que no sabamos el combo. Tómala. Eso. Ojalá ahora sí podamos terminar en 3 estrellas. Listo. 3 más. Muy cool. Combate 5. Tasmania. Con el nuevo piolín. Rayos. Ya sé por cuál ir primero. A ver si nos dejan. Silencio a todos. No. No nos van a dejar. Esta fácil. Para nada. No la tenemos nada fácil. Por favor. Ay no. Y nos va a hacer burla. Vamos, vamos. Terminalo. Ok. Afuera. Mucho daño. Sí. Por aquí. Tómenla. Vamos por ese. Aún tenemos esperanza. Ok. Les ponemos reducciones. Vamos a tratar de hacer el combo. Listo. Combo seguro. Nos aumentamos la defensa. Oh, rayos. Aturdida. Lo siento. Eso. ¿Qué demonios? No siguen bajando mucho. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Yo digo que ya. En 3 estrellas. Por fin. Eso. 3 estrellas. Sí. Muy cool. Y para farmear. Y para farmear a gusto. Qué bien. Con todo el farmeo, bros. Tenemos 33 ruletas más. Súper épico. 25. Ok. 270 fichas. Ojalá nos toquen muchas más. Sí. Pote, por fin. Pote. Veamos. 123. Qué buena onda. Qué buenísima onda. 45 más. Esto está de locos en serio, bros. Está de súper locos. Wow. Wow, 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 wow. Este evento nos tiene felices. Felices a todos, la verdad. Qué bello bote. Muy bien. Vamos por otro. 197. Ok, a ver qué nos toca. 9. 8. Ok, 40. Ahí podemos ver por qué nos tocó. 25. 7. 30 piezas. Buenísimo. 25. Y nos deben de tocar más acá. 30. Bastante bien esta. Aunque no hubo bote. Nos tocaron bastantes. Y bueno, una última ahora sí. Por ahora. Aún podremos farmear más. 237. Por favor. Creo que sí son muchas piezas todavía. Bueno, otra vez. Vamos, 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 vamos. 40. 40. 40. 40. 40. Ok, creo que fueron unas individuales, pero buenísimas. De 40 y 40 y 40. What? Vean eso. 40, 25, 40, 25. 30, 40. 40, 40. Wow, wow, wow. Uh, llegamos a otro. Ahí está. Y... Último objetivo de estos terminado. Yeah. Oh, todavía más. Dos vales. Cool. Estamos en el puesto 2. Y nada más nos falta el último objetivo. Yo creo que sí voy a llegar. Esperemos. Por lo menos uno más para este. Y dos más acá. 7.3. Uno más. Listo. Bueno, este es otro día y pude ahorrar 2.000 mazos más. Así que 22 ruletas más. ¿Están listos? Charron, cha-chan. Por favor, unas cuantas de Gossamer defensa. Ok. Bueno, al parecer no vamos a tener de él. Uh, un subraño más para la señorita Prezi. La baila ahora. Ok, de Porky. Me agrada. Ajá. Solo 9 de Gossamer. Rayos. 10 más. Ok, ok. 7. Perfecto, por favor. Más de Gossamer al final. Bueno, pero ese va a ir ahora. Ahí está. Charron. Bueno, 11 ruletas más, bros. Por favor, dioses. Ok. Es que ya no puedo pedir mucho, sinceramente. Nos tocaron bastantes piezas un bote por ahí. Así que. Ok. 25 más del señor Blaine. 7 más de Gossamer. ¡Vamos! ¿Por qué no me salen más de Gossamer defensa, demonios? Me salen bien poquitas de él. Bien poquitas. 30. Y 25 de Slash. De los demás sí salen muchísimas. Vean. Bueno, ahora nos salieron de Kike receptor unas cuantas. Tenemos casi uno para él. Ok. Y bueno, una actualización. De un día para otro me bajaron al 21. Demonios. Y ya prácticamente voy a llegar al último objetivo. Vean esto. 147.940. Casi a los 150. ¡Uh! Pero bueno, con calma. Y se quedó cargando lo de los desafíos diarios, bros. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden suscribirse y darle me gusta para más cosas geniales. Y entonces cuídense queridos, bros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!